bueno amigos aquí les traigo un nuevo vídeo hoy les traigo el desarme del trossmar van max aquí podemos ver que ya retire el forro vamos a comenzar el desarme de este altavoces retirando esta pieza no hay tornillería en este costado como hay en otros altavoces de ahí solamente se retira de estos lados es fácil de retirar podemos observar que se retira fácilmente posteriormente removemos cuatro tornillos que hay en este lado de ambos lados y se levanta esta pieza y pueden observar que es bastante fácil y ya posteriormente retiraremos la tornillería que viene en este costado para poder abrir el altavoz una vez retirando la tornillería de arriba tenemos que quitar esta goma antiderrapante para poder separar el costado de este altavoz bueno amigos aquí ya observamos que se han separado en dos partes el altavoz aquí podemos ver el rededor pasivo iluminado aquí se observan ya lo que son los woofers aquí vienen los medios y los twitter vienen acá en esta parte por este lado viene lo que es la batería bueno amigos aquí ya les muestro la tablilla del altavoz tronmar van max espero que se logren apreciar bien detalladamente para que ustedes puedan apreciar y puedan descifrar la potencia real que tiene este altavoz espero que se aprecie bien si les gusta este vídeo por favor dejen su like ya que eso ayuda bastante a que youtube recomiende este tipo de vídeos por la parte de atrás podemos observar que también trae su disipador de calor ahí se los muestro y vámonos con otras piezas del altavoz bueno amigos aquí ya les muestro lo que es el woofer aquí observen los detalladamente se miran de excelente calidad de hecho es muy parecido a los del boombox 2 o al del tribit stombor blast ahí observamos lo que es la bobina observen que por la parte de la canastilla la parte de abajo también está ventilada igual que el cono y ahí al fondo se observa lo que es la bobina prácticamente no logramos ver el cableado pero se observa que está perfectamente bien trabajado tiene una potencia de 35 watts a 4 ohms bueno amigos ahora aquí podemos observar la medida de lo que es el subwoofer ahí ustedes lo apreciarán observen también la profundidad que tiene este subwoofer ahí se los muestro el grosor del imán vamos a tomar la medida también para que ustedes lo aprecien bastante bien bueno amigos ahí pueden observar que ya retiré el medio rango aquí podemos ver que prácticamente es sellado y precisamente sellado aquí se observa prácticamente la base donde está alojado es sellado para que los woofer no interfieran con el medio rango aquí está el medio rango el medio rango la canastilla o la carcasa es descubierta por tal motivo debe estar alojado en esa cavidad para que el woofer no la afecte observen el tamaño del imán es bastante grande se los muestro para que se aprecie bien el tamaño podemos ver que es de 20 watts a 4 ohms de impidencia también ahí podemos observar que prácticamente estoy tomando desde el imán de la parte de afuera profundidad ahí se observa y vamos a ver ahora de cono cuánto tiene ahí prácticamente también les muestro lo que es el twitter pueden observar que de 8 on de impidencia a 10 watts es sellado este si parece que es neodimio muchos se preguntan por qué no meten neodimio como muchas marcas pero la potencia en un aparato así muchas veces requiere peso entonces por eso meten el imán de ferrita bueno aquí ya observamos la batería viene alojada en este cubo observen que se retira bastante fácil esperemos que podamos observar fácilmente el voltaje y los miliamperios que es lo que prácticamente nos interesa aquí y en este caso trossmar ya está utilizando más calidad miren qué mala suerte amigos se despegó con todo y las especificaciones de la batería pero no se preocupen aquí les muestro las características de la batería no 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 no